La globalización que hemos presenciado desde 1991 ha sido una forma muy particular de globalización, donde básicamente ha sido occidentalización o americanización. Y creo que eso ha hecho que debido a la nueva distribución de personas, recursos, ideas, dinero, poder, influencia, energía e iniciativa, el mundo sea fundamentalmente diferente ahora. Y ya sabes, el resto del mundo le está respondiendo a Occidente y diciendo, lo siento chicos, ya no definen los términos de nuestra conversación. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy me acompañan dos de mis colegas de la Multipolar Peace Alliance. Tengo conmigo a Jeff Rich, un historiador y escritor de Burning Archive. Esa es la publicación que dirige en Substack. Recomiendo encarecidamente que la revisen. Y también tengo aquí a Warwick Powell, quien es profesor adjunto en la Universidad de Tecnología de Queensland y senior fellow en el Taihei Institute. Warwick, Jeff, bienvenidos. Warwick, Jeff, bienvenido. Soy Harry Sturkey, en Qatar, The Sneaker Win. Entonces dijimos que vamos a hacer una reunión y una actualización sobre lo que está sucediendo en el mundo, especialmente mirando el mundo desde Australia, donde ambos están ubicados, en el Pacífico. Así que puedo preguntarles, tal vez primero, ¿cómo se están reportando en su lado estas nuevas guerras que han estallado ahora en Asia Occidental, Líbano y este tipo de guerra hirviente y latente con Irán? ¿Cómo está informando sobre esto la prensa australiana? Tal vez Warwick primero y luego Jeff. ¿Para Warwick primero y luego Jeff? Yo, bien. Mira, mi postura es que los informes convencionales están muy influenciados por el tipo de marco transatlántico dominante que ve la historia comenzando el 7 de octubre del año pasado, descontextualizando casi todo lo que ha sucedido desde entonces. Y ha luchado en gran medida, creo, con presentar los problemas de Asia Occidental dentro de su contexto histórico completo, en primer lugar, pero también en parte debido a eso, estando institucionalmente atrapados por la política de, bueno, la política de Israel. Y supongo que podríamos explorar esto con un poco más de detalle. Pero la sensibilidad dentro de las instituciones políticas convencionales en Australia, junto con los medios de comunicación convencionales, ha tendido a ver el mundo en gran medida a través de las lentes de una narrativa que posiciona a Israel en el centro. Las opiniones y experiencias de los palestinos son mucho menos comprendidas. Sus voces no han sido amplificadas de la misma manera. Pero la realidad de lo que ha estado sucediendo sobre el terreno, y el hecho de que los medios independientes son tan prolíficos en estos días, han significado que la tragedia, el derramamiento de sangre, y los horrores de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, son inevitables. De hecho, ha provocado, y quizás Jeff tenga una verdadera percepción de esto, y tal vez lo estoy poniendo en una situación difícil, por así decirlo. Pero tengo la sensación de que hay muchas personas en Australia que están realmente increíblemente sorprendidas por la parcialidad de la reacción política por parte del establecimiento político y la ausencia de empatía por las personas que literalmente han sido masacradas hasta el punto de ser objeto de un genocidio. No más, strengths y motas. Y ahora estamos viendo a personas marchar en las calles. Hay un movimiento vocal para que se logre justicia en Palestina, para que el establecimiento político australiano y las instituciones realmente respondan con más empatía y con un mayor sentido de lo que realmente exige la justicia, que es muy diferente de la forma en que los medios de comunicación convencionales han estado pintando esta historia. No sé si he comunicado eso claramente. Nunca he articulado realmente una opinión al respecto. Así que, en cierto sentido, esto fue un poco una postura instintiva. Sí, realmente me gustaría escuchar la opinión de Jeff sobre esto, para ser honesto contigo, y tal vez robe o me inspire en su perspectiva y exprese mi propio sentido un poco más claramente. Sí, bueno, un par de cosas. Quiero decir, a nivel de política gubernamental oficial, ha habido un apoyo muy, muy fuerte a supongo las posiciones de Israel y Estados Unidos. Así que Australia, ya sabes, se ha alineado de manera bastante consistente detrás de Estados Unidos en todas las votaciones y todo ese tipo de cosas. Y también ha hecho, ya sabes, mucho ruido sobre, ya sabes, con preocupaciones apropiadas sobre el antisemitismo y todo ese tipo de cosas. Pero luego tiende a etiquetar a las personas con preocupaciones sobre lo que está sucediendo en Gaza como antisemitas, en lugar de estar preocupados por lo que está sucediendo en Gaza. Y los medios de comunicación en sí, quiero decir, creo que ha sido un panorama un poco mixto. La prensa de Murdoch, ya sabes, Rupert Murdoch, quien es bien conocido por personas en muchos países del mundo, controla una gran parte de la prensa en Australia y ha sido estridente y casi absurdamente estridente en su respuesta a la guerra. Creo que hay un titular en la prensa de hoy del periodista de asuntos exteriores de The Australian. ¿Quién ha sido el periodista de asuntos exteriores de The Australian desde la década de 1970 diciendo que esta es una guerra, ya sabes, una guerra civilizacional que Israel está librando en nombre de quien él define como civilizado en el mundo? Pero por otro lado, aunque ha habido, supongo, una simpatía general por la posición israelí en la prensa, también ha habido bastantes personas tanto en la prensa de Fairfax como en la Corporación de Radiodifusión Australiana, el medio público, que han sido un poco más comprensivas. Y eso en sí mismo, creo, refleja algo sobre esta guerra que he observado. Sabes, tuvimos la situación del COVID y luego tuvimos la situación Rusia-Ucrania un par de años después, donde todo el mundo mediático se alineó detrás de una sola posición. Y creo que al inicio de la última parte del conflicto entre Israel y Palestina, había una expectativa de que eso sucediera. Pero solo la naturaleza de los eventos y la profundidad de las conexiones y simpatías construidas durante décadas, particularmente con las comunidades de Asia Occidental y musulmanas en Australia, han significado que ese consenso simplemente no ha podido mantenerse. Y creo que eso se ha reflejado en todo el mundo y la gente ha tenido dificultades. Creo que los liderazgos políticos probablemente han tenido dificultades para lidiar con eso un poco, porque esperaban que fuera otro tipo de éxito asegurado en el ámbito mediático. Y luego la tercera cosa. Lo siento, Jeff. Muy rápidamente me hizo, y volveré a eso más tarde. Pero una cosa en la que he pensado bastante y también he discutido con colegas de la región de Asia, es en realidad cómo la posición oficial de Australia se alinea con las opiniones que parecen ser, en primer lugar, las posiciones oficiales en los gobiernos de los países de nuestra región, pero también las opiniones públicas no oficiales. Así que lamento interrumpir. Sí, no, eso es absolutamente correcto. Pero luego la tercera cosa es en parte, supongo, a lo que Warwick estaba señalando, que es, quiero decir, estos son, ya sabes, para un ciudadano común, miembro del público, espectador o lector ordinario de cualquiera de estos eventos, eventos increíblemente difíciles de absorber, pensar y manejar. Y creo que eso tiende a provocar demasiada indignación y muy poca empatía, supongo, si quieres. Sí, y creo que en parte, ya sabes, conozco a muchas personas en la, bueno, algunas personas en la comunidad judía en Melbourne que están, ya sabes, profundamente y legítimamente preocupadas por cuestiones de antisemitismo. Pero al mismo tiempo, me pregunto si a veces eso les está cegando para ver los horrores que están ocurriendo. Recientemente escribí un artículo para Pearls and Irritations que se titulaba, creo, Mirando a la Gorgona en Gaza. Se refería a un libro escrito por una historiadora australiana, Inga Klendinen, alrededor de 1998, llamado Reading the Holocaust, que explora cómo las personas han respondido empáticamente a las víctimas, perpetradores, espectadores, todo el conjunto durante el holocausto. Y lo difícil que es hacerlo con un compromiso imaginativo completo, en lugar de simplemente entrar en un mundo de cuentos de hadas sobre los eventos. Así que sí, ha sido un proceso realmente difícil, creo, para personas de todo el mundo aceptar lo que está sucediendo. Una de las cosas que es tan difícil para mí es también discernir cuántas personas lo hacen. Interpretar lo que está sucediendo de la manera en que yo lo hago y quién lo hace en el otro lado y quién está en algún punto intermedio. Para mí, esa es mi impresión subjetiva. Hay una gran brecha entre la opinión publicada y la opinión pública y ya no puedo discernir qué es una representación real de lo que piensan ciertas comunidades. Quiero decir, sabemos que los grandes periódicos en Suiza, Alemania, Francia y los Estados Unidos tienen un encuadre muy particular de toda la situación. Y casi nunca encuentro mucha empatía por los miles de palestinos que están muriendo y ahora los libaneses y así sucesivamente. ¿Sabes? 50, 60, 70 palestinos muertos. En Líbano siempre mueren porque un edificio se derrumbó por una explosión mientras que los soldados israelíes fueron asesinados. Hemos tenido este episodio donde 8 o 10 soldados fueron asesinados y sus rostros estaban en la portada de los periódicos y fueron asesinados por Hezbollah, ¿verdad? Siempre hay una atribución muy clara. Así que hay este sesgo obvio. Pero recientemente también me pregunto sobre Twitter. Estoy teniendo sorprendentemente muchos tweets en mi feed de Twitter que no esperaría que estuvieran allí porque tengo la interpretación de que los palestinos y los asiáticos occidentales son las verdaderas víctimas de un asalto de violencia de 100 años. Y ahora recibo muchas noticias claramente simpatizantes con la posición israelí o solo con la posición israelí, incluso interpretando consignas contra el genocidio como detengan el genocidio como antisemitas, lo cual considero el colmo de la reinterpretación problemática de lo que está sucediendo. El hecho de que Elon Musk sabemos también ahora básicamente, bueno, al menos no está del lado palestino, me hace cuestionar realmente hasta qué punto las redes sociales están siendo sesgadas para crear ciertas percepciones sobre grupos mayoritarios y minoritarios. ¿Tienen ustedes alguna opinión sobre esto? Mira, el mero hecho de que en los últimos 12 meses la naturaleza de la guerra ha sido en algunos aspectos bastante asimétrica, pero también la naturaleza de las bajas y las muertes ha sido claramente asimétrica. Ha impactado las actitudes públicas también, porque si había personas que estaban marginalmente desinteresadas, y seamos sinceros, hay muchas personas en general que probablemente no se involucrarían en pensar sobre estos temas. Tienen otras cosas en sus vidas, pero en algún momento, cuando tienes decenas de miles de personas, civiles, mujeres, niños, trabajadores de hospitales, trabajadores de la ONU, siendo asesinados, donde se reporta que niños tienen agujeros de bala en sus cabezas y a través de sus corazones, estos no son accidentes. Estas son decisiones conscientes de eliminar a niños inocentes. Eso en algún momento ha provocado, creo, un despertar en el público en general, que incluso si no eran profundamente conscientes de los problemas históricos en juego, están absolutamente disgustados, en primer lugar, con lo que está sucediendo, con la barbarie y la falta de humanidad. Pero en segundo lugar, creo que también ha abierto un espacio dentro de la conciencia pública más amplia para las proposiciones de que de hecho, no solo son estos comportamientos inconcebibles y genocidas, sino que también son características de un sistema que ha prevalecido globalmente durante algún tiempo y que ha supervisado un mundo que ha sido profundamente desigual, profundamente injusto y profundamente explotador de muchos pueblos. Ver emerger ese sentido de conciencia en personas que tal vez no se habían involucrado en absoluto en los asuntos del mundo, al menos, es algo bastante notable, ¿verdad? Quiero decir, la pura magnitud y la naturaleza cualitativa del horror, creo, ha obligado a la gente. Los ha llevado hacia un compromiso con el mundo que de otro modo no habrían tenido. Y lo vemos en las calles de todo el mundo, así como aquí en Australia. No hay tregua. Las manifestaciones públicas han ido en aumento, no disminuyendo. Más personas se están uniendo a marchas por la paz, marchas contra el suministro continuo de armamentos, armas y financiamiento a los genocidas. Y si hay un rayo de esperanza en estas nubes muy, muy oscuras, entonces posiblemente se memora una parte de ello. Jeff, hemos aprendido recientemente que Emmanuel Macron dijo que no más armas para Israel. Eso fue una noticia enorme, ¿verdad? ¿Qué opinaste sobre eso? ¿Y cómo fue recibido en los medios más amplios en Australia? ¿Cómo va la cobertura? No he visto muchos reportajes de cómo eso ha ido en un país. No he visto muchos informes sobre cómo ha ido eso en Australia. Parece que hay algunas personas que son muy escépticas respecto a la actitud de Emmanuel Macron, pero me pregunto si también es solo una señal de que Macron siempre ha sido una figura interesante porque ha articulado estas ideas de soberanía europea, más independencia de América y también supongo una unión europea más capaz. Sin entrar en los argumentos de un lado o del otro, habló sobre un ejército europeo y una especie de unión política más consolidada, ya sea que pienses que eso es bueno o malo. No obstante, él tiene la sensación de que Europa se está convirtiendo en una entidad geopolítica más fuerte y cohesionada, digamos. y así ya sabes, tal vez estas declaraciones sobre la situación en Israel sean una pequeña señal de que Europa está haciendo eso y también una señal de las mismas tensiones dentro de Francia. Tienen una comunidad musulmana significativa allí que no está muy bien integrada socialmente. No conozco ningún hecho sociológico al respecto, pero solo con base en todas las series de televisión francesca y en todas las que consumo. Hay representaciones constantes de esto. Entonces, me pregunto si en parte es una especie de respuesta a eso e incluso tal vez una reflexión de que Europa, a pesar de algunos titulares, también está considerando en diferentes niveles cómo puede tal vez separarse un poco de Estados Unidos. Es un poco como tu interesante discusión sobre el nuevo primer ministro japonés y sus comentarios sobre Japón afirmando nuevamente el control sobre sus bases militares y en el contexto de apoyar el esfuerzo general de la OTAN, en realidad, reclamando un poco de soberanía para Japón como Estado también. Así que me pregunto si existe esa tensión Europa-América que subyace en algunos de los comentarios de Macron. Gracias por mencionar eso, porque ese es el otro tema del que queremos hablar. Pero tal vez usemos esta pregunta que ahora está flotando en Japón y en Europa. Es como, ¿qué va a pasar después con nosotros y los estadounidenses? Tengo la sensación de que en muchos rincones la gente está perdiendo la fe en Europa. En promesas de alianzas de larga data, tal vez no, pero el hábito de tener ciertas estructuras como la OTAN por un lado, la alianza entre S-sunus y Japón por el otro, y ahora la sombra de lo que la presidencia de Kamala Harris o la presidencia de Donald Trump, que para mucha gente, ambas parecen bastante aterradoras a su manera respectiva. Pero tal vez, Warwick de nuevo, ¿cómo crees que esto está impactando ahora a todo el oeste extendido? Sí, mira, el orden global, creo, ha cambiado fundamentalmente de manera dramática. No solo está en un proceso de cambio, que por supuesto siempre lo está, y no solo porque ahora mismo la naturaleza del cambio y la velocidad de los cambios son quizás más notables y mayores que en el pasado más reciente, sino que de hecho la acumulación de toda una serie de desarrollos a lo largo de los últimos 30 años, más o menos, tal vez un poco más, nos ha llevado a un punto donde la primacía estadounidense ya no existe. Y esa observación es en realidad compartida por aquellos que desean reclamar la primacía estadounidense. entonces, hay quienes en el establecimiento de defensa o seguridad de Estados Unidos reconocen que la primacía estadounidense y la preponderancia militar ya no son incuestionables. Su opinión es que Estados Unidos necesita fortalecerse y reclamar una posición de primacía, pero aceptan que hoy no hay primacía. Junto con aquellos que creen que la pérdida de la primacía estadounidense no es algo de lo que puedan recuperarse, la respuesta, desde el punto de vista de un mundo más pacífico, es que Estados Unidos reconozca sus limitaciones y se convierta en un país normal en lugar de un país excepcional. Así que, creo que eso es para mí el telón de fondo. Esta idea, este sentido de que la preponderancia y la primacía estadounidenses ya no son las características incuestionables del panorama actual. Ahora, ante eso, que por supuesto es una experiencia que muchos en los establecimientos de políticas relevantes en diferentes países nunca han experimentado antes, este es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno al que deben responder. Entonces, como mencioné, algunos están respondiendo pensando, Dios mío, necesitamos hacer lo que podamos para ayudar a los Estados Unidos a reclamar una posición de primacía. Luego están aquellos que ven esto como una ventana de oportunidad para reclamar un poco de su propia soberanía perdida. Y creo que vemos eso entre los japoneses. La gente puede tener una reacción muy crítica a eso o una reacción muy preocupada por el resurgimiento del militarismo y el nacionalismo japonés. Pero sin duda, creo que, desde el punto de vista de muchos en el establecimiento político japonés, y lo mismo, creo que los europeos también están avanzando lentamente hacia esa conclusión. Así que, ya sabes, Macron, como insinuó Jeff, a menudo dice palabras que suenan como lo correcto, por así decirlo, incluso si también dice lo contrario. Creo que en francés hay una frase que la gente en Francia usa y no sé cuál es en francés, pero es esencialmente algo así como, ya sabes, Macron es el tipo de persona que por un lado dice esto y por otro lado aquello. Y creo que obtenemos un poco de eso en este espacio. Pero no obstante, hay una creciente realización de que Estados Unidos realmente no va a poder cumplir el mismo tipo de papel que ha tenido históricamente en el contexto de una arquitectura de seguridad europea en el futuro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, algunos, por supuesto, se aferran a la OTAN como el camino a seguir, pero no estoy convencido de que los principales estados, aunque lo digan retóricamente, realmente tengan eso en mente como su única respuesta estratégica y están comenzando a considerar alternativas. Claramente, los japoneses lo están haciendo. Claramente, están tratando de ampliar el margen para un poco más de autonomía japonesa de lo que ha sido históricamente. Si pueden hacerlo o no, siempre es una pregunta diferente. Pero no hay duda de que hay un intento estratégico de pensar en cuáles son las posibilidades alternativas cuando la primacía estadounidense ya no está. Sí. Y el primer ministro japonés intenta enmarcar este nuevo enfoque en términos conocidos, Jeff. Es tan interesante que estaba proponiendo una OTAN asiática y la respuesta ha sido bastante negativa desde el principio. No estoy seguro de cuán feliz estaba Australia con esta idea que se estaba planteando. Quiero decir, tuvimos una OTAN asiática, era Seato y colapsó en el 77 creo porque todos se retiraron. Por otro lado, el nuevo primer ministro también sugirió que debería haber reciprocidad entre los japoneses y los estadounidenses. Así que, si los estadounidenses tienen bases con tropas estadounidenses en Japón, debería haber tropas japonesas en bases japonesas en los Estados Unidos. ¿Qué opinaste de eso cuando escuchaste sobre esta noticia y también sobre la idea de la OTAN? Bueno, creo que el primer ministro japonés parece estar actuando como un diplomático hábil, tratando de avanzar objetivos limitados y alcanzables para su país de una manera que no asuste a los caballos ni aleje al gran y poderoso amigo. Así que, presentando un cambio que parecerá estar en el interés estadounidense mientras reclama lo que pueda, si logra llevarlo a cabo bien por él. Y ciertamente, como mencionaste en tu entrevista, la cultura en Schritt es profundamente diferente de la de los años 1960-30 y 1940. Realmente, no creo que todo va a preocuparse por milismo japonés. y creo que una Japón más asertiva, vibrante y con un papel más importante en el mundo es parte de, ya sabes, para usar la frase, el mundo multipolar. Creo que eso es parte de ello. Quiero decir, todavía recuerdo todas esas películas paranoicas de los años 80 y 90 de Estados Unidos sobre, ya sabes, los japoneses apoderándose del mundo y esclavizando a los estadounidenses como Dark Rain y todas esas películas absolutamente atroces, ni siquiera al borde del racismo de Hollywood. Así que, quiero decir, creo que eso probablemente sea algo bueno y probablemente sea una señal de que la capacidad de Estados Unidos para ejercer su primacía está evidentemente fallando en todo el mundo. Entonces, los países están adoptando diferentes estrategias sobre cómo hacerlo. En Australia hemos adoptado la estrategia de tratar de convencer a Estados Unidos de que puede hacer todo lo que quiera y ya sabes, haremos todo lo que quieran que hagamos y gastaremos 100 mil millones o lo que sea en submarinos que nunca obtendremos. Japón parece estar adoptando una actitud más astuta tanto en términos de cómo está gestionando, según entiendo, algunos de sus riesgos financieros en relación con el dólar estadounidense. Warwick podría entender todo eso mejor que yo, pero también en este tipo de aspectos militares. Y luego, en términos de Asia y la OTAN, nuevamente, creo que... Quiero decir, cuando se formó la OTAN, Japón era un gobierno militar de los Estados Unidos dirigido por el general MacArthur. Creo que la OTAN fue parte de la guerra de Corea, si recuerdo correctamente. En mi opinión, la OTAN siempre ha estado involucrada en Asia. Han pasado 80 años desde que los Estados Unidos han ocupado, militarmente ocupado, el Pacífico Occidental y Europa. Simplemente no puede continuar así para siempre. Y con el tiempo, esa exposición tendrá que cambiar. Y los estados que están, ya sabes, en esas regiones creo que necesitarán ser más asertivos tanto en sus situaciones económicas como militares. Warwick, ¿crees que la idea de una OTAN asiática está condenada al fracaso? Mira, creo que de la manera en que se presentó, está muerto al llegar en gran parte, porque creo que fue un medio por el cual Ishiba pudo señalar un par de cosas. Una era la idea de que la relación Japón-Estados Unidos era simétrica y que eso necesitaba cambiar. Bueno, eso probablemente no va a cambiar esta vez. Ciertamente no de la manera en que Ishiba lo propuso, porque no solo estaba hablando de la ubicación de las tropas japonesas en bases japonesas en Guam, sino que también propuso que eso se lograra en las mismas condiciones que las tropas estadounidenses están en bases en Japón. Es decir, que haya disposiciones extraterritoriales. Y esa idea, creo, caería como un balde de agua fría en Washington, y así ha sido. Pero creo que lo que también ha hecho es que ha permitido empujar los límites. Así que a veces se avanzan posiciones no porque creas que puedes lograrlas hoy, sino porque abren un camino para lograr algo más, que puede ser un poco más incremental, pero que no obstante, contribuye a tu agenda más amplia. Y si pensamos en el transcurso de los últimos 10 años, en un discurso reciente en los Estados Unidos, el predecesor de Ishiba fue anfitrión como parte de la discusión trilateral con Filipinas. Habló con mucho cuidado y creo, de manera bastante astuta, si se quiere, sobre el hecho de que Estados Unidos ha proporcionado un paraguas de seguridad para Asia. Estoy parafraseando, por supuesto, y ha hecho todas las cosas buenas, etcétera, etcétera. Y todos estamos agradecidos por eso. Pero también sabemos que Estados Unidos no puede hacerlo solo. Es terriblemente injusto esperar que Estados Unidos lo haga solo. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudar a llenar el vacío. Y creo que ese es el espacio que estas iniciativas están buscando abrir y empujar ese sobre un poco más. Creo que, aunque habrá diferentes evaluaciones sobre los riesgos y probabilidades de la militarización japonesa y ese tipo de cosas, ciertamente, hay partes de las poblaciones en toda Asia que, no obstante, tienen sus recuerdos históricos de sus propias experiencias o las experiencias de sus abuelos preavivados en términos de las atrocidades del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que, todas esas cosas, creo, hacen que esta idea de una OTAN asiática, donde Japón juega un papel igual al de Estados Unidos, esté condenada desde el principio. Y, curiosamente, creo que puede finalmente lograr de una manera muy pequeña, pero que, sin embargo, quedará en la memoria de algunos una trifecta donde Washington queda un poco al margen, las naciones del sudeste asiático quedan un poco al margen y China queda un poco al margen. Y todo eso ha sucedido con un solo movimiento. Sabes, hay mucho que podríamos explorar sobre cuán serias son estas ideas o cuán probables son. Pero ese ni siquiera es el punto. Lo que encuentro más interesante ahora en esta discusión es darme cuenta nuevamente de que estamos en una especie de posición intermedia donde este realineamiento está ocurriendo en todo el mundo con personas o estados tratando de posicionarse. Pero una cosa, y me gustaría verificar con tu percepción, es que lo que no estamos viendo, y corrígeme si me equivoco, es una galvanización en torno a nuevas alianzas, ¿verdad? La única gran alianza que realmente existe es la OTAN. Y hubo una gran conversación hace dos años y medio cuando comenzó la guerra en Ucrania. Oh, China y Rusia ahora están en una alianza fuerte. China y Rusia ahora están construyendo alianzas. Van a ser el antídoto y así sucesivamente. Pero eso realmente no sucedió. El único tipo de construcción de alianzas sólidas que vimos es Rusia con Corea del Norte. Parecen tener una nueva estructura de seguridad. Ahora es posible que Irán se esté alineando con Rusia. Pero incluso si miramos cómo Irán trabajó con sus aliados como Hamas y Hezbollah, lo que estamos viendo es que no intervinieron. Y no es este tipo de escenario de la Primera Guerra Mundial donde país tras país va a ser arrastrado porque sus aliados se ven involucrados. También parece que en Asia Oriental el movimiento general no es hacia las alianzas. Es más hacia posiciones independientes, más de ellas ya sea explícita o implícitamente. ¿Estarías de acuerdo conmigo en esa evaluación? Tal vez primero Jeff y luego... Sí, creo que sí. Quiero decir, mientras hablabas, sabes, de muchas maneras siento que estamos viendo el lento desmoronamiento del mundo posterior a 1945 y de alguna manera la OTAN es el tipo de alianza militar central que queda establecida al inicio del mundo posterior a 1945 y como dices, realmente no hay una alianza opositora clara en absoluto. Pero estamos viendo, quiero decir, lo que describo como las mareas de la globalización han cambiado. La globalización como un proceso de intercambio a larga distancia de diversas zonas y recursos es algo que ha ocurrido de diferentes maneras a lo largo de siglos y siglos. La globalización que hemos presenciado desde 1991 ha sido una forma muy particular de globalización donde básicamente ha sido occidentalización o americanización y creo que eso ha cambiado debido a la nueva distribución de personas, recursos, ideas, dinero, poder, influencia, energía e iniciativa. El mundo es ahora fundamentalmente diferente. Sabes, como el otro día hubo algunas noticias sobre China dando un salto en la industria de los chips de silicio y de los enormes recambios rurales. Pero CLA Interact por Pint es fundamentalmente diferente. Y ya sabes, el resto del mundo está respondiendo a Occidente y diciendo, lo siento chicos, ya saben, ustedes ya no definen los términos de nuestra conversación. Tenemos algo que aportar. Pero también lo estamos viendo en el mundo financiero. Todo el tema del dinero que realmente no entiendo pero que claramente está cambiando de alguna manera y solo los pesos relativos de las economías. Quizás el único lugar donde no lo estamos viendo es en todo el entorno de las comunicaciones que está tan dominado por, ya sabes, las plataformas tecnológicas estadounidenses. Pero de alguna manera eso también ha sido parte de la historia de la globalización estadounidense desde la década de 1990 porque coincidió con el Internet. Y realmente podrías creer que podrías simplemente transmitir el mundo desde, ya sabes, la sala de situación en Washington y que era una representación precisa de todo. Creo que eso incluso se está desmoronando y quizás por eso también estamos viendo algunas de estas reacciones muy extremas como la aparición del Sincere Glyndison y todo ese tipo de cosas. Así que creo que he olvidado un poco la pregunta que me hiciste inicialmente, pero siento que estamos en un periodo realmente crítico ahora donde el resultado no se conoce realmente, pero claramente nos estamos alejando de muchas de las estructuras institucionales que han mantenido al mundo unido de una forma u otra. Y solo espero que se formen algunas nuevas sin que nos matemos a nosotros mismos. La otra pregunta es, no nos estamos moviendo hacia la construcción de más alianzas, nos estamos moviendo más hacia la creación de nuevas instituciones y redes a nivel global. Exactamente. ¿Lo ves así? Sí, creo que muchos países son muy conscientes de las viejas lecciones de las relaciones internacionales y el pensamiento de seguridad de hace muchas décadas que sugieren que formar alianzas en tiempos de paz es en realidad muy peligroso porque presupone la definición de un enemigo. No hace falta decir que cuando haces eso, creas las condiciones para los problemas clásicos del dilema de seguridad, ¿verdad? entonces, al buscar seguridad a través de la construcción de alianzas, creas condiciones de inestabilidad. La mayoría de las naciones son muy conscientes de esos riesgos. Creo que estamos viendo un enfoque que se centra mucho más en la diversificación de redes en lugar de estructuras y mentalidades de alianzas bifurcadas obvias. Es la idea de que a través de esta multitud de redes se tejen tejidos. Entonces, si me atengo a la analogía de redes, tejidos y enlaces, la esperanza es que lo que se cree pueda ser en un nivel un tapiz no particularmente atractivo porque realmente no se hizo con ningún diseño en particular. Pero no obstante, es un tapiz muy robusto y fuerte que tiene a todos los nodos participantes bastante comprometidos con el mantenimiento de la estabilidad de esa estructura de tapiz. A través de esa alineación de intereses en la propia red, las posibilidades de que la seguridad sea indivisible se vuelven reales. Creo que la otra cosa que apenas estamos empezando a ver ahora, bueno, dos cosas. Una es una forma de pensar sobre las relaciones entre naciones que busca poner la cuestión de las relaciones en el centro de las discusiones. en lugar de poner a las naciones individuales como los principales objetos de análisis y prescripción de políticas. Y eso se basa en la idea de que las naciones existen fundamentalmente y en un sentido ontológico solo en virtud de sus relaciones con el resto del mundo. Así que no se puede tratar a las naciones individuales fuera del contexto de sus conexiones. Por lo tanto, abordar las preocupaciones de las naciones solo se puede hacer abordando el contexto en el que están conectadas con otras. Paralelamente a eso, también hay, creo, un resurgimiento naciente de un intento. Entonces, quiero decir, eso es bastante torpe, ¿verdad? Es una forma torpe de decir que creo que es muy embrionario. Un intento de recuperar el legado positivo de paz de Bandung y el ethos del movimiento de países no alineados como una forma de hablar constructivamente sobre la construcción de instituciones para la paz y la prosperidad, en lugar de enmarcar las prioridades nacionales en un sentido negativo, que es cómo creamos alianzas como una forma de defender y proteger. Así que esos son algunos de los elementos emergentes de un mundo que es un poco diferente de cómo han sido las características dominantes durante algún tiempo. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, ya sabes, el tiempo siempre lo dirá, ¿no es así, Jeff? El tiempo siempre lo dirá. Yo siempre lo diré, Jeff. Yo siempre lo diré. Y mira, se trabajará para conectarlo con parte de la discusión anterior también, creo que no puedes lograr la paz a menos que hables de paz con extraños y con tu enemigo, por así decirlo, o al menos con tu rival. Parecemos haber perdido el arte de hablar con países extraños, países enemigos, otros países, tanto en asuntos exteriores como a veces incluso dentro de nuestras propias relaciones internas. Siempre se eleva a diálogos de bien y mal, nosotros contra ellos, donde no puedes decir tal vez hay equilibrio en ambos lados y tal vez hay un compromiso en algún lugar en el medio y ese tipo de cosas. bueno, las condiciones para el diálogo están realmente destruidas, ¿no es así? Porque una vez que el mundo se enmarca en ese sentido milenario, negro versus blanco, bueno versus malo, es realmente imposible tener un diálogo funcional. y ese es todo el punto de esta narrativa de guerra y lógica de guerra. Intenta cerrar la discusión inteligente e inteligible para luego crear el terreno para esta guerra. Por eso, cuando hablaba con Glenn Deeson el otro día, simplemente dije que lo más disidente que podemos hacer es rechazar la guerra. La estupefacción simplemente no es consciente de que el mundo es complejo. ¿Puedes imaginar ser un disidente simplemente por decir que el arte de gobernar importa? Quiero decir, ¿qué tan disidente es eso? Pero en un mundo donde el discurso o el espacio aceptable para el discurso se ha reducido a esta cuestión de definir la guerra y quién es el enemigo, entonces es realmente imposible extricarte de esa posición. La única salida es ganar o perder, ¿verdad? En dicen muy definistable. Y ya sabes, las personas y los lugares pagan grandes precios por eso y precios posiblemente innecesarios cuando podría haber si realmente pudiéramos abrir el espacio para un sentido diferente de la imaginación humana, caminos que realmente nos lleven a un lugar aceptable con mucho menos derramamiento de sangre en el camino, además de la destrucción del mundo material que nos rodea. Pero sí, mira, la idea de que ser un disidente es decir, oye, miren chicos, ¿qué tal si pensamos más allá de enmarcar el mundo simplemente en términos de amigo-enemigo? Y si esa es una visión disidente, entonces tengo la esperanza de que haya más disidente entre nosotros. Y si esa es una visión disidente, entonces espero que haya más disidentes entre nosotros. Ajá, por eso tengo muchas esperanzas en el próximo año. 2025 será el 70º aniversario desde Bandung y será mejor que celebremos eso y tratemos de mantener ese espíritu. Nos estamos acercando al final. Me gustaría agradecerles a ambos, Jeff Rich y Warwick Powell. La gente puede encontrarte, Jeff, en el Burning Archive. Warwick, la gente puede encontrarte mejor en X y en Substack. Y sí, ese es un buen comienzo, Pascal. Ese es un buen comienzo. La otra cosa, por supuesto, es lo que hacemos colectivamente en una especie de red de alianza flexible, que es nuestro compromiso compartido con esta idea de que todos podemos contribuir a una paz multipolar, ¿verdad? Y supongo que de eso también trata parte de esta conversación. Sí, paz multipolar descentralizada. Jeff y Warwick, muchas gracias por hoy. Gracias, Pascal. Es un placer estar contigo. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.